buenos días chicos bienvenidos un día más al canal sé que hace tiempo que no nos vemos pero con el trabajo y el tiempo pues casi no he podido salir a pescar pero bueno ya se ha normalizado todo un poco y volvemos otra la normalidad y volvemos más con más vídeos más reviews traemos nuevos retos para ahora para década al verano y nada espero que no haya sido muy larga la espera y que valga la pena así que nada ahora nos vemos vamos a ver si conseguimos algo vamos a apuntar el equipo vamos a descargar el arsenal de sarsenal traemos un nuevo juguetito de la tienda de de la tienda de autonautica manacor de aquí de mallorca y si me está viendo un saludo y pues tenemos un nuevo juguetito tenemos bueno para la segunda traemos el imajon de 125 con este color que me encanta que lo estrenaremos hoy y luego también tenemos los nuevos jeeps de de pal de 30 gramos vamos a poner el blinding wire el otro día me siguió un palometón a este señuelo pero el 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 del Oh, que picada ¿Lo tengo? No puede ser, tío La oblada, tío No puede ser A primer lance La oblada, tío Son unos peces Súper, súper agresivos, tío Son súper agresivos Son súper agresivas, tío Estas pequeñas pero matonas Son súper agresivas Vale Ven Jeje Bueno, va Al final me mojaré Por culpa de la puñetera oblada Venga Al agua, hombre Al primer lance Con el grinding wire Al final me mojaré Al final me mojaré Guau Que barracuda Hasta las barracudas le entran Hasta las barracudas le entran A los paseantes A los paseantes Argo me sigue Argo me sigue Argo me seguía tío Era muy grande Argo me seguía tío Lo llevo Lo llevo Y yo Y que no le entra Ay ha cogido Argo me seguía tío Venga Palometón 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 Tío 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 Era palometón Tío 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 Vale 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 Y es grande Tío Pero es imposible Va a ser imposible Se ha tragado Se ha tragado Todo el spitting wire Hasta la campanilla Voy a intentar salvarla Eh, 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 eh Vale, vale Amiga Fuá Vale, vale Tranquila A ver si te lo puedo sacar Eh, quieta Quieta Vale Vale Vale, vale, vale Guau Mirad que barracuda Señores Vale Vale, vale Tranquila Vamos allá Vamos Ya estamos aquí Hemos podido Esferroctarla Y ha invocado Al Al spitting wire Tío Me creía que era Un palometón Porque Me había atacado En superficie Al paseante Y me había Sigido dos o tres veces Y le he visto El lomo Tan gordo Que me creía Que era un palometón Pero Vaya 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 Barracuda Así que nada Bueno Para ser el primer día Después de un par de meses Está muy Muy bien Al spitting wire Vamos a seguir Hasta aquí El día de hoy Una jornada Ya después De mucho tiempo La verdad Me ha sorprendido Ya no solamente Por Por la barracuda Que hemos sacado A lo que le ha entrado Que le ha entrado Un parcerante de superficie Como es el El spitting wire Y Luego se han escapado Otras dos He sacado otra Pero justamente Se me ha pagado La gopro Y no la Os puedo enseñar Si os pasáis Por Por mi Por mi instagram La podréis ver Es La ha entrado Al Al A lima home De 125 Y la verdad Que muy contento Porque ya por fin Vuelve la salida De pesca Todas las ideas Que tengo Señores nuevos Y hacer también Nuevos retos Ahora de cada verano Así que nada Espero que os haya gustado Tanto O incluso más Que a mi Y Nos vemos pronto Nos vemos